SER PODCAST La verdad es que siempre que salimos nos sentimos muy acogidos Siempre, siempre ha sido así. Encima cuando vamos de cuevas parece que tiene como una especial resonancia y bueno, pues eso y demás siempre es muy atractiva estas salidas por lo que vemos por lo bien que nos acogen por lo bien que comemos. Evidentemente esta ruta es la parte gastronómica es esencial pero sobre todo porque yo creo que la gente agradece mucho este tipo de programas in situ en vivo y en directo y en lugares tan privilegiados como el que hicimos este último programa. Bueno, pues cambiamos de tercio, pasamos de página en nuestro particular libro de historia como suelo decir yo aquí en el programa en SER Historia en la cadena SER y en esta ocasión retomamos un tema que ya tratamos un poco por encima en una sección con Jonathan Gil Muñoz apenas 3-4 minutos hablando de la monja Alferez, Catalina de Erauso, más conocida como Antonio de Erauso ese hombre un verdadero transgresor del siglo XVII ¿verdad? Sí, sí, la verdad es que lo fue todo esta mujer bueno, se puede decir que es un personaje novelesco y efectivamente ha servido de inspiración para obras de teatro, para novelas y por supuesto para películas yo por lo menos conozco dos versiones y creo que de una de esas versiones escucharemos algún corte bueno, pues una novicia convertida en militar también en una época convulsa en ese siglo de oro claro, son personajes que son muy propios del barroco, ¿no? el siglo de oro donde había que ganarse las habicholas como fuera y si encima eras mujer pues todavía lo tienes un poco más complicado en el caso de Catalina de Erauso esta vasca que nació en San Sebastián pues bueno la metieron a la fuerza en un convento pero fíjate, cuando ella tenía cuatro años se lo meten ahí con sus hermanas Isabel y María una familia también familia con muchísimos vástagos y bueno pues se ve que a la familia no le interesaba tener tantas bocas que alimentar y de vega para el convento y en este caso un convento de San Sebastián el Antiguo como así se llamaba en aquella época un convento de Dominicas y ni corta ni perezosa a su familia a las tres hijas las enclaustraron allí pero bueno Catalina no estaba por la labor aún así estuvo desde los cuatro hasta los quince años pero bueno es cierto que si hiciéramos un resumen de su biografía y ahora contaremos algunos detalles bueno pues es que estamos hablando de una mujer que si la llama la moja alférez es porque llegó a ser alférez la nombraron con esta con este cargo militar pero es que también fue bueno pues pendenciera en fin se le atribuye al menos diez hombres muertos asesinados por su espada ludópata virgen ya luego comentaremos parece que no tuvo relaciones sexuales fue lesbiana bueno fue transsexual como te puedes imaginar ¿no? vistiendo como vestía y sobre todo yo creo que es una persona como muy contradictoria en muchos de los datos porque por una parte yo me voy a fiar de la autografía que ella escribió pero sabemos que los datos que ella escribió en esas memorias no se corresponden exactamente con cosas que luego acaecieron pero bueno evidentemente ella me imagino que edulcoró mejoró exageró algunas de las peripecias o algunas de las pendencias que ella hizo en su vida así que estamos hablando de una biografía salpicada de situaciones y coincidencias a veces muy forzadas a veces increíbles pero que es algo demostrable que esta mujer existió y que estuvo pues haciendo sus sus andanzas y sus viajes bueno pues cartagena de indias por lo que actualmente son territorios de Venezuela de Panamá de Perú de Ecuador de Argentina de Chile y como no de México donde acabó sus días así que esta es una glosa muy resumida de Catalina de Dauso esta monja alférez que prácticamente lo hizo todo y que pasó a la posteridad a base de sablazos desde luego que sí bueno pues aquí tenemos el teclado de nuestro cronovisor Jesús Callejo crononauta esta semana a qué fecha nos invitas a viajar pues te invito a esta fecha el 28 de junio de 1626 Adelante pasen Jesús Callejo les está esperando junto al cronovisor bueno Jesús ambiente sacralizado estamos en el Vaticano esto lo reconozco estamos e imagino que quien tenemos delante siglo XVII por la fecha que propones es el Papa Urbano VIII exacto exacto claro ya estamos hablando de una fecha donde la monja alférez ya era conocida sus aventuras la precedían pero ya en esta época se sabía que era una mujer se sabía porque ella misma la confesó y bueno y le sirvió para evitar la pena de muerte en más de una ocasión bueno cuando ella regresa de su aventura americana cuando ella regresa de las Indias ella está una temporada en España de hecho también es recibida por ejemplo por Felipe IV que también quiere saber quién es esta mujer de la que tanto se habla porque sorprende que durante tanto tiempo durante tantos años haya pasado como hombre y que no hubieran identificado su sexo eso llamaba mucho la atención bueno pues aparte de pasar por la corte de Felipe IV que por cierto le da una pensión vitalicia de 800 ducados que no era nada baladí en aquella época bueno pues el Papa también la quiere conocer entonces bueno pues ella se va a Roma evidentemente va primero a Génova está allí un tiempo cada sitio que va tiene algún problema porque era una mujer pero una mujer de armastomar es decir que en el momento que cualquiera le insultaba o le decía cualquier cosa sacaba la espada y tenía ahí una trifulca también era ludópata es decir le gustaban mucho los juegos de cartas con los juegos te puedes imaginar que también había sus más y sus menos bueno cuando llega a Roma y es en el momento en el que estamos en este cronovisor ese 28 de junio de 1626 lo que hace Urbano VIII de la familia Barberini en fin era una de las grandes familias acomodadas y de las más influyentes que había en Roma en aquella época quiso conocerla y le pregunta sobre su vida sobre su sexo y sobre su virginidad porque ya te digo que en aquella época se comentaba y además ella lo fomentaba que era virgen o sea que aunque tuvo varias relaciones en fin con mujeres y con hombres nunca nunca llegó a perder su virginidad ella comenta en sus memorias es la que me estoy basando para este cronovisor ella comenta en sus memorias que besa los pies de su santidad y le refiere un poco lo mejor y lo peor de su vida porque claro quiere saber cosas de ella y entonces pues le va contando a los hombres que mató las aventuras que vivió las penas de muerte que sobrevivió porque al último momento era conmutada su pena de muerte todo este tipo de cosas y lo que hace el papa porque para ella era importante a ver recuerda que estamos hablando de una española del cielo de oro y por lo tanto católica ella era cristiana y muy cristiana a pesar de que muchas de las cosas que hacía estaban dentro de todos los pecados capitales del catecismo bueno pues ella lo que quiere es que el papa la reconozca como hombre con el hábito de hombre es decir que ella pueda seguir vistiendo como hombre que no la obligue a vestir como una mujer el papa dice mira si has estado vistiendo como mujer hasta ahora no voy a ser yo el que te diga que no y también la da licencia para proseguir con su nombre con Antonio de Arauzo ella tuvo muchos nombres a lo largo de su vida porque claro allí donde iba iba dejando una huella no demasiado positiva entonces ella tuvo varios nombres ella se hizo llamar Pedro de Oribe Francisco de Loyola en otra época fue Alonso Díaz Ramírez de Guzmán y Antonio de Arauzo como estaba conservando su apellido le gustaba más pero no como Catalina fíjate Jesús el hecho de a mí me parece totalmente novedoso y rompedor el gesto de que Urbano VIII le dé permiso hoy lo llamaríamos a un transexual hoy está muy normalizado y aceptado y todos lo entendemos como algo como algo natural como algo normal pero en aquella época a una mujer que se vestía de hombre sin entrar más allá de esos aspectos vitales de la huida etcétera porque seguramente ella se sentía más hombre que mujer le da permiso para seguir vistiendo de hombre pero no solamente de hombre de calle sino de religioso a mí eso me parece para Urbano VIII muy avanzado para ese siglo XVII sí, sí muy avanzado por eso hemos venido a este momento porque es como que ya le da el espaldarazo de que vale que es una transsexual no se llamaba así transsexual pero vamos ella era una mujer evidentemente además fue reconocida por matronas también cuando estuvo en las indias para que no tuviera más problemas porque hubo un momento en que si no reconoce su feminidad pues posiblemente hubiera acabado en la horca bueno pues ella lo sabía perfectamente pero se sentía mucho más hombre por muchas razones de hecho tenemos un retrato fíjate que también se da una peculiaridad lo normal es que no hubiéramos tenido ningún retrato de ella como pasó con tantos personajes de aquella época pero en este caso era tan singular su historia tanto carisma tenía esta mujer esta monja alfere que hubo un retrato es el retrato además que se puede ver cualquiera que entre en internet verá el retrato de juan van der jamen que es el pintor que la retrata de esa guisa en el año 1626 es decir en este mismo año en el que urbano octavo la recibe con toda la pompa y toda la circunstancia en el vaticano por cierto un cuadro que fue atribuido hasta hace muy poco a francisco pacheco que era el suegro de velázquez entonces bueno al final se ha reconocido la autoridad de un pintor menos conocido pero también igual de ilustre e igual de bueno que era juan bar de jamen vuestra paternidad lleva a su celo extremos que desvirtúan la generosidad con que procede vea estos papeles no, no es preciso asegúrese vuestra excelencia con pruebas de que don alonso es el matador y yo no pondré a la decisión que habéis tomado otras palabras que las que medite la caridad para moveros a compasión vea estos papeles digo y se convencerá de que aun sin haber cometido el crimen que se le imputa vuestro alférez es culpable de haberse apoderado en la mesa de juego de dineros que no le pertenecen y le parece a vuestra excelencia que tal delito es suficiente para privarle de la vida no, no, no sabed que en ese rigor anticristiano me hallaré siempre en contra vuestra la ley mi querido don César puede parecer a veces inhumana pero en realidad responde a finalidades y tiene alcances que no desdicen las exigencias de un hombre escrupuloso como vos podéis creerme pues yo que no estoy en estas interioridades conceptuosas os advierto que siéndome dado evitaré que se derrame sangre vos sabréis si esa es la tarea que os incumbe la mía es sancionar toda violación del derecho cuya custodia se me ha confiado y no juzguéis mal de mi amistad ni veáis desmerecida mi estimación por vos si no os complazco en esto tened por seguro que no puedo obrar de otro modo no hay esperanzas temo que no hijo mío a pesar de cuantas súplicas se le han hecho el señor virrey dice que ya te perdonó una vez y quiere que con tu ejemplo escarmienten todos cuantos han dado en contrariar la ley él es quien con esta injusticia la contraría fía el último fallo al todopoderoso alza los ojos y piensa que somos polvo y en polvo nos hemos de convertir prolijo sería narrar minuciosamente la historia de mi vida padre sin embargo voy a confiaros un hecho que he mantenido secreto durante muchos años espero que conociendo la razón de él cuidaréis que no redunda en mansilla de mi memoria desahogerme tu pecho con entera confianza prometedme que jamás haréis uso de lo que voy a deciros alivia tu alma sin temor de toda pesadumbre hijo mi nombre es Catalina de Rauso padre Catalina como Catalina si padre Catalina pues soy mujer aunque me veáis vestida de esta guisa pero estáis en vuestro seso reportaos padre y escuchad hasta el fin yo nací en Valladolid de la nueva España y mi vida costó la de mi madre educóme mi padre a su leal modo de saber y entender escuchamos Jesús un fragmento del comienzo de esa película del año 1944 la primera que se hizo sobre la monja Alférez protagonizada por María Félix en donde no se hace tanto hincapié en el detalle sexual más transgresor sino que se busca a una actriz bellísima como era esta mexicana María Félix y sobre todo la idea de esconderse y vestirse de hombre para huir de los obstáculos o de las contrariedades que le planteaba la vida cada viendo la película dices como no se van a dar cuenta de que es una mujer porque tú ves los retratos de la monja Alférez y te das cuenta que tiene un aspecto bastante se ve que es una mujer pero tiene un aspecto muy masculino yo recuerdo además la primera vez que conocí la historia de la monja Alférez fue gracias a ti que había un retrato yo no sé si era en el museo naval o en el museo del ejército en Madrid en donde lo visitamos juntos pues hace 20 años o más y me dijiste mira subiendo una escalera esta es la monja Alférez y me diste unas pinceladas de su historia y yo quedé un poco cautivado por ese personaje tan insólito del siglo XVII el cine ha tratado de una forma en ocasiones ñoña como vamos a ver sobre todo en el segundo corte de esta película la figura de la monja Alférez que debió de ser una vida muy dura hablando el otro día de Hildegard von Winger comentábamos lo difícil que era ese enclaustramiento como religiosa pero hacerlo sintiéndose hombre en un lugar de monjas y tener que huir vestirse de hombre ocultarlo de una forma absolutamente brutal porque de ello dependía tu vida no tuvo que ser en absoluto nada fácil no, no tuvo nada fácil eso está claro de ahí el gran mérito y el gran mérito además de una mujer que vivió también bastantes años porque tuvo muchísimas oportunidades para haber sido asesinada para haber sido ejecutada porque te puedes imaginar que en todas las reyertas en las que estuvo metida pues o bien la inquisición o bien la justicia civil estaba detrás de iba a decir de ella de él porque siempre se pensó que era un hombre o sea nadie ponía en duda de que era un hombre porque hablaba como un hombre juraba como un hombre maldecía como un hombre luchaba como un hombre pero claro ella luego tenía el recato cuando tenía que hacer sus necesidades y tal pues en fin que no la vieran o sea tuvo que hacer encaje de bolillos se podría con lo cual y me ha gustado un poco esa anécdota que has contado de que hace 20 años cuando vimos juntos esa monja alférez porque es como que ahora se cierra el círculo hoy tocaba tocaba hacer ese cronovisor y fíjate que estas dos películas que se han hecho sobre la monja alférez la que tú has comentado que dirigió Emilio Gómez Muriel en el 44 con María Félix y luego se hizo una posterior en el 87 con Esperanza Roy claro tanto María Félix como Esperanza Roy tú las ves que son bellezones no encajaba exactamente en la estética de Catalina de Arauso pero da igual ya sabes que el cine sirve para esa afición pero es cierto que lo tuvo que pasar muy mal cuando ella se escapa del convento a los 15 años y bueno y se escapa porque tiene una riña con una novicia se había atrevido a golpearla porque era muy díscola y ella no acataba las normas del convento entonces pues me voy y lo que hizo fue cortarse el pelo vestirse de hombre y desde los 15 años empieza su perípulo vestida de hombre primero por España porque ella huye está de pueblo en pueblo llega a Victoria donde trabaja en la casa de un médico se va a Valladolid desde allí se va a Bilbao también está en Estella vuelve otra vez a San Sebastián etcétera etcétera hasta que cambiando un distinto nombre pero ella siempre ya vestida de hombre ya con el pelo corto e intentando tener las poses y los ademanes más masculinos posibles hasta que ella al final embarca en Cartagena de Indias ahí es cuando Yesa va a las Indias a partir de ahí pues ocurre lo que ocurre es decir que se mete en muchos fregados y hay un episodio importante que yo creo que hay que reseñar que es cuando Perú se alista como soldado está al mando de distintos capitanes y lucha en la guerra de Arauco contra los mapuches en el actual Chile bueno pues fue tal tal ferocidad y tal valentía la que demostró que ahí es cuando alcanza el grado de Alférez a partir de ahí es cuando no en ese momento no la llama la moja Alférez ella es Alférez la empiezan a llamar la moja Alférez cuando visita la corte de los austras cuando visita la corte de Felipe IV que estaba llorando cuando Felipe IV que es el que te comenté antes a partir de ese momento es la moja Alférez pero si es importante destacar en qué momento en qué lance de batalla es reconocida por su valentía y fue en este momento en Chile yo siempre he imaginado cómo se pudo haber disfrazado de hombre a ver la vida militar tanto en la actualidad que yo hice la mili en el 97 como en el siglo XVII no era sencilla y tendría que haber estado evadiendo y zigzagueando el paso por por baños por duchas comunes por lavados en los ríos en fuentes donde se pudiera ¿no? a mí me cuesta mucho imaginar cómo Catalina de Araúso pudo esconder su feminidad bueno pues lo hizo lo hizo lo hizo claro que sí está claro está claro que también me imagino que en algún momento lo confesaría pues a los distintos amantes que que dio tener bueno pues pero claro nos tenemos que fiar de eso autobiografía nadie ha escrito su biografía porque era complicado en aquella época seguir los rastros además de una mujer que se movía con tanta facilidad por distintos territorios ¿no? que estaba tanto en los valles como en los andes como en los barcos en cualquier lugar donde ella se pudiera ganar la vida era un soldado de fortuna bueno tiene una también anécdota curiosa y es cuando ella conoce a su hermano a su hermano Miguel le reconoce por las pistas que le estaban dando pero es que su hermano Miguel que era capital en aquel momento cuando ella está en la ciudad de Concepción en Chile él no la conocía a su hermana porque él se marchó cuando ella tenía dos años por lo tanto físicamente no se podían reconocer pero ella a través ya te digo de una serie de pistas y de confidencias que le van dando algunos compañeros del ejército sabe que su hermano Miguel no revela su identidad a su hermano Miguel porque no quiere en fin que su tapadera queda al descubierto pero fíjate lo curioso de todo esto porque en uno de esos lances que tiene cuando tiene que defender a un amigo suyo en fin de una reyerta de un duelo al final tiene que pelear con su hermano y ella reconoce en sus memorias que al final le da una estocada debajo de la tetilla izquierda estocada mortal porque incluso él grita según las memorias dice ah traidor que me has muerto bueno pues el que ha muerto en ese momento es Miguel de Arauso ella sabía que era su hermano no le quedó más remedio que entrar en esa batalla ella no quería matarle pero le mató y al final comenta que le enterraron en San Francisco viéndole yo desde el coro sabe Dios con qué dolor describe ella en sus memorias uno de los momentos más traumáticos de su vida ¿cómo o dónde aprendisteis aquella estocada que me desarmó? enséñamelo un hallo que cuidó mi niñez y fue soldado con don Miguel de Arauso aquí en Perú precisamente pero vos como la reconocisteis la aprendí cuando niño del propio don Miguel entonces tuviste relación seguramente con doña Catalina sí ¿acaso la conocí a vuestra merced? no la recuerdo bien porque salí de Valladolid muy joven pero tengo oído de ella por timis y diretes parece que era una rara persona que escapó del convento dando harto que hablar muchos la tenían por voluntariosa porque solía expresar con vemencia sus deseos pero yo sabía que era en el fondo de suave inclinación y hasta ahora ninguna ha encontrado que la ventaja si no me acrimináis de curioso me gustaría que me pintara su semblante por ver si hago memoria la imagen que conservo es la de una criatura destinada a ser reina negros los ojos el cabello negro tan bien y abundoso la nariz fina fresca la boca y carnosa espigada de cuerpo las manos y pies recogidos breves el gesto altivo airoso pero de una irresistible dulzura mucho debiste admirarla cuando tan vivo tenéis el recuerdo sus atractivos llamáis acaso solo sé deciros que siempre pienso en ella con ternura sin límites su recuerdo en lugar de apagarse se enciende cada día con más vivo calor y su nombre acude a mis labios sin querer perdonad que os diga que se concilia mal el pesar que mostráis por su pérdida con la prisa que os dais en sustituirla a quien os referís a doña Elvira la sobrina del canónigo no lo creáis únicamente trato de buscar el olvido cuando alguna promesa de amor me sale al paso pero en el caso de la tal Elvira ni siquiera era eso si a vuestra merced le interesa tiene el campo libre en cuanto a Catalina las esperanzas que me quedan son cada día menores lo más probable es que muriera al naufragar el barco que la conducía pero no tenéis evidencia de ello desgraciadamente cada día estoy más seguro además sin saber que estoy fuera de Lima mi padre me recuerda el compromiso que tengo contraído con él de casar con la prima de Catalina de Raus pero no os comprendo don Juana que comprometeros si vuestro corazón no está libre me aseguraron que iba a volver al convento de todos modos en este nuevo corte de la película La monja alférez del año 1944 protagonizada por María Félix la actriz mexicana pues se nos recuerda ese aspecto esos recuerdos de la infancia también pero sobre todo la habilidad que tenía con la espada que es algo que llamó mucho la atención en la época que bueno pues le hizo proveerse en la mochila de diferentes ataques y de diferentes en un número de muertes pero en definitiva además de monja era alférez y era un brillante espadachín decían por lo menos ella defendía en su biografía y las crónicas de la época si así es fíjate que se la llama la monja alférez a ver si somos un poco más escrupulosos nunca llego a ser monja fíjate que ya de novicia se escapa a los 15 años claro pero bueno se la llama la monja alférez se la llama así por la obra teatral de Juan Pérez de Montalbán una obra que escribe en 1629 Pérez de Montalbán era por decirlo así como un discípulo predirecto de López de Vega y bueno pues esa obra le dio popularidad y a partir de ahí es cuando también se empieza a usar ese apelativo de la monja alférez bueno muy bien como tú decías evidentemente ella tenía que manejar la espada porque donde estaba metida en un ambiente de hombres donde había que beber donde había que comer donde había que bueno pues aparentar que estabas con muchas mujeres pues ella tenía que hacer ese paripé y lo hacía bien es evidente es verdad que una de las mayores perdiciones que tuvo un poco en su vida y lo que más dolores de cabeza la causó fue su afición por el juego ella iba mucho a las casas de juego y eso es lo que lo que hizo que estuviera en bastantes problemas porque cuando estaba peleando como un soldado también por otra parte claro era un soldado bueno si había que matar al enemigo había que matar y si había que jugar había que jugar pero si había que jugar ahora había que jugar pero es que encima ella jugaba de una forma muy agresiva y de hecho una de las veces se cuenta que en una de estas casas de juego se peleó con otro jugador que la acusó de tramposa que pues no te hiciera trampa no me extrañaba y entonces dice ella dice en sus memorias yo saqué la espada y entrésela por el pecho o sea que le pegó un espadazo que le dejó tieso bueno el corregidor evidentemente había una muerte la persiguió la capturó y al corregidor cuando la estaba capturando le cogió el cuchillo que ella llevaba y la atravesó en los dos carrillos al corregidor directamente bueno evidentemente para huir ¿qué es lo que hizo en aquella época? ¿qué es lo que solía hacer la gente inteligente? acogerse a sagrado se fue a un convento al convento de San Francisco y permaneció allí seis meses porque mientras estuviera en el convento no la podían capturar y no la podían meter en prisión torturarla y ejecutarla o sea que todo este tipo de triquiñuelas son las que tenía que hacer esta mujer para sobrevivir es que no la quedaba más remedio y otra de las pendencias así como más sonadas es cuando tuvo que pelear con un gigantón o sea con un con un armario de tres o cuatro puertas que le llamaban el Cid también imagínate ¿no? como era el nuevo Cid y este gigantón pues también se peleó con ella cuando hablamos con ella porque evidentemente siempre estabas hablando de su condición femenina pero en esa época todo el mundo pensaba que era Antonio de Arauso y bueno pues incluso con este hombre cuando estaba en Cusco también otra por otra pelea por jugar a las cartas con el nuevo Cid de forma milagrosa se puede decir porque la batalla prácticamente la tenía perdida tú imagínate alguien que le sacaba una cabeza y que de corpulencia era el doble que ella bueno pues aún así ella le dio una estocada y dice que le entró por la boca del estómago y él cayó pidiendo confesión en ese momento es cuando al final bueno ya prácticamente la iban a a encarcelar y a ejecutar porque matar al nuevo Cid que era imagínate como como el el hombre invencible de aquel momento y va y le vence este chiquilicuatre este monjalférez que en teoría no tenía ninguna oportunidad bueno pues es cuando ella confiesa a un fraile a frayn Agustín de Carvajal un agustino que era natural de Cáceres es cuando le confiesa que ella es mujer y entonces es cuando van unas matronas las matronas confirman efectivamente que es mujer incluso que es virgen y a partir de ese momento es cuando da un vuelco a su vida ella sabe que si sigue por territorios americanos su vida cada vez corre más peligro porque ella tiene más de 10 muertes acumuladas tiene como las muescas de la culata de su pistola en este caso las muescas que haría en su espada y se tiene que ir a España entonces en ese momento es cuando ella ya vuelve a embarcar en Cartagena de Indias se va a Cádiz desde Cádiz ya va a Madrid va a Sevilla va a Pamplona y al final acaba su periplo bueno acaba uno de sus periulos sería ir a Roma que es como hemos empezado este cronovisor fíjate que es una de las mujeres más carismáticas de la presencia española de la historia de España en América a ella queríamos dedicar este cronovisor precisamente porque es una historia muy desconocida hay mucho mito hay incluso quien ha llegado a poner en duda la existencia real de esta mujer pero bueno tenemos la partida de bautismo y otros datos y otras crónicas aparte de su propia autobiografía que nos dicen que sí que ella vivió a lo largo aunque nació a finales del siglo XVI vivió la primera mitad del siglo XVII falleció en 1650 hacia esa fecha pues de una forma muy intensa como solamente podía hacer uno de los de los personajes más carismáticos de nuestra historia Catalina de Erauso la monja Alférez Jesús Callejo crononauta se cierra el círculo después de esa visita que decíamos antes del primer paseo por el museo del ejército viendo a Catalina de ese cuadro colgado en las escaleras donde yo descubrí el personaje y ahora pues conociendo un poco más de su biografía Jesús como siempre muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia pues nada Nacho un placer como siempre y nos vemos la próxima semana con otro personaje u otro episodio ya veremos suscríbete a Ser Historia todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast Spotify iVoox Google Podcast y Youtube escúchanos en directo a la Ser los domingos a la 1 y media de la madrugada Cadena Ser la radio